Los huevos con los huevos, DJ pelo, mandale cumbia Los cambios de la cumbia Estas escuchando a Chiqui DJ, el delirio del ritmo Mi venacio tengo el corazón herido Por haberte amado tanto Y me duele esa vida De lo mucho que te extraño Mi venacio tengo el corazón herido Por haberte amado tanto Y me duele esa vida De lo mucho que te extraño Y tu no sabes lo que duele Cuando pasas a mi lado Yo me muero aquí de frío Y a ti te abrían otros brazos Mi gran amor en mi vida eras Me duele ver como te entregas a cualquiera Eras Eras Una ladrona y es mi amor lo que te llevas Mi gran amor en mi vida eras Me duele ver como te entregas a cualquiera Eras Una ladrona y es mi amor lo que te llevas Los cambios de la cumbia Mi venacio tengo el corazón herido Por haberte amado tanto Y me duele esa vida De lo mucho que te extraño Y tú no sabes lo que duele Cuando pasas a mi lado Yo me muero aquí de frío Yo me muero aquí de frío Y a ti te abrían otros brazos Mi gran amor en mi vida eras Me duele ver como te entregas a cualquiera Eras Una ladrona y es mi amor lo que te llevas Mi gran amor en mi vida eras Me duele ver como te entregas a cualquiera Eras Eras Una ladrona y es mi amor lo que te llevas Mi gran amor en mi vida eras